Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. El 9 de septiembre, hoy celebramos a San Pedro Claver. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 39 al 42. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano, y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo, y entonces podrás ver, para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Para todos nosotros resulta muy conocido que es difícil encontrar un consejero sincero y sabio. Podremos tener consultores económicos y fiscales, consejeros de negocios, pero encontrar a alguien en quien confiar nuestra vida, es bastante difícil. Ya decía un escritor, que nadie acepta consejos, en cambio, todos estamos dispuestos a aceptar dinero. Entonces, concluía, es más importante el dinero que los consejos. Y quien se arriesga a dar un consejo, todavía más difícil, porque tendríamos que ponernos en los zapatos del otro, en sus circunstancias y limitaciones, para poder aconsejar con sabiduría. Pero a lo que con frecuencia estamos dispuestos, es a criticar y a acusar. Lo vemos en nuestra patria. Son muchas las acusaciones de partidos y de personajes, y pocas las aportaciones y compromisos. Esto sucede también en los grupos pequeños, en la comunidad y hasta en la familia. Por eso, la invitación de Jesús, es buscar primero la armonía y el equilibrio interior, antes de buscar dar a otros la paz que nosotros no hemos encontrado. San Pablo, en su carta a los Corintios, nos manifiesta la forma en que él está predicando el Evangelio. Sin estar sujeto a nadie, me he hecho todo a todos para ganarlos a todos. Dice, se necesita estar muy cercano al otro, participar de sus intereses y necesidades, de su forma de sentir, escuchar, atender para poder entender. No, de ninguna manera se trata de solapar o condescender con el mal. Ser muy claro para denunciar qué está mal, pero no para condenar al que se ha equivocado. Ser duros con el pecado, pero no con el pecador. Y también, esto es lo que hace Cristo, como nos lo manifiesta a cada momento San Lucas. Siempre está dispuesto a la misericordia, pero también siempre tiene una gran claridad para desenmascarar el pecado y la mentira. ¿Quiénes son ahora nuestros guías y hasta dónde nos están llevando? Tendremos que pensar si la sentencia de Jesús condenando a guías ciegos no se hace duramente real en nuestros ambientes. ¿De dónde toman los jóvenes sus modelos? ¿Cuáles son las aspiraciones? Preguntas y reflexiones que hoy nos hacemos delante de Jesús. Que solamente Él sea nuestro guía y nuestro maestro. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.